Empezamos. Buenos días, Egun Ongusti hoy. Vamos a comenzar la mesa redonda sobre las ITS y la gestión del transporte público, aplicaciones y retos, que es el nombre de la mesa redonda. Si me gustaría hacer una pequeña introducción, la mesa es muy amplia y hay muchas, yo diría, personalidades dentro del mundo del transporte público en Euskadi y en el poco tiempo que tenemos no va a haber la oportunidad para que cada uno pueda explicar todo lo que sabe, pero intentaremos aprovechar al máximo el tiempo y que cada uno tenga la oportunidad de poder hablar. Yo sí me gustaría introducir un poco la mesa redonda. El transporte público es, sin lugar a dudas, uno de los ámbitos de mayor desarrollo en el ámbito tecnológico en los últimos años. Dentro de las tecnologías de la información en el mundo del transporte, el transporte público sí que ha sido, yo creo, uno de los puntos donde más se ha visualizado esta evolución tecnológica. Tanto desde el punto de vista del ciudadano, que el ciudadano ha podido ver la evolución importantísima, tanto con los sistemas de información, información de tiempo de llegada del transporte público, de los autobuses, los wifi que se están implementando en los distintos medios de transporte, las informaciones a través de los móviles, las informaciones a través de las páginas web. El ciudadano lo está visualizando y lo está observando y está conociendo todas estas novedades que están revolucionando realmente el transporte público. También desde el punto de vista de las administraciones, desde el punto de vista de los operadores de transporte, por la importancia que está teniendo en la mejora de la puntualidad, en la mejora del conocimiento del ciudadano, de los hábitos de movilidad, en la mejora de la gestión, de las optimizaciones de la flota. Hay tantos aspectos en los cuales las tecnologías de la información han permitido mejorar y hacer más eficaz el transporte público, que es una verdadera revolución la que ha habido. Y también desde el punto de vista, y no me quiero olvidar también, de los propios trabajadores del transporte público. Es decir, los propios trabajadores del transporte público están observando cómo tienen muchísimos más medios, muchísima más capacidad, muchísima más seguridad, información, herramientas de trabajo. Esto es así. Y me gustaría resaltar además el papel que en Euskadi se ha hecho en este aspecto. Es decir, Euskadi es sin duda uno de los referentes en cuanto a la utilización de tecnologías de transporte público en Europa y en el mundo. Es así. Yo mismo, en mi experiencia profesional en Donosti Bus y en lo que se ha hecho en Donosti, que es lo que mejor conozco, sí que puedo resaltar cómo en distintos foros, en muchos foros internacionales, en distintos ámbitos, hemos sido reconocidos por el gran éxito de la aplicación de las tecnologías y como referente en Europa en la utilización de tecnologías. Por eso creo que es muy importante todo esto, todo este reconocimiento. Pero es muy importante lo que se ha hecho, pero no podemos seguir parados. Es decir, es más importante todavía el seguir avanzando y el seguir evolucionando. Precisamente las tecnologías esto es lo que van a permitir. Permitir incorporar nuevas tecnologías, nuevos medios, nuevas funcionalidades en poco tiempo que hoy ni nos imaginamos, seguro. Y está muy bien todo lo que se ha hecho, tenemos que estar todos muy satisfechos, pero tenemos que trabajar para que esto siga adelante y para que podamos seguir avanzando. Yo simplemente termino mi reflexión desde el punto de vista de la tecnología pensando en el usuario, que es al final a quien nos tenemos que dirigir. El usuario lo que claramente quiere ya no es simplemente un medio de transporte que le lleve de un punto a otro. El usuario quiere un medio de transporte, quiere que le transporte, pero que le transporte, pues primero en un vehículo ecológico, en un vehículo que no contamine, en un vehículo limpio, en un vehículo silencioso, en un vehículo en el que el transporte público sea realmente una oportunidad de disfrutar del tiempo, del espacio libre, con comunicaciones, donde pueda estar leyendo el móvil, la información que tiene por todos los lados, que el viaje sea cómodo, placentero, desde el punto de vista del espacio y que la experiencia de viaje también sea placentera desde antes, es decir, donde tenga toda la información del tiempo en el que le va a llegar su transporte público, en qué momento, que lo tenga accesible desde todos los puntos de vista y que su experiencia desde el propio proceso de decisión de por qué utilizar ese transporte público hasta la forma de acceder, la forma de pagar, la forma de moverse, sea absolutamente una experiencia sencilla, fácil, práctica, donde pueda interrelacionarse y pueda interoperar con distintos medios de transporte, donde pueda utilizar el metro, donde pueda utilizar el tranvía, donde pueda utilizar el autobús, donde todo esté absolutamente interrelacionado y su viaje al final sea más eficaz, más eficiente, más cómodo, hacerlo en la red de transporte público que hacerlo en su vehículo privado. Para todo ello, la tecnología va a ser sin ninguna duda y lo es fundamental en todo este proceso, en todo este viaje compartido. Tenemos que pensar claramente en el usuario, que es el que demanda y que necesita todo esto, todo esto, o sea, no nos podemos conformar con transportarle. Y hecha esta reflexión, sí que me gustaría ya empezar a dar un poco participación a las distintas personas que están aquí en la mesa hoy. Yo creo que uno de los temas importantes que tenemos todos en mente en este momento, en Euskadi, en cuanto a las tecnologías y en cuanto al transporte público, es el tema del billete único, el tema del modo de pago, el modo de pago único, la tarjeta de transporte. Hoy tenemos distintas tarjetas de transporte. Hemos ido avanzando desde los medios individuales de cada operador de transporte. Hemos ido trabajando, yo creo que se ha trabajado, y ahora nos lo podrán explicar, en los distintos territorios, en la unificación territorial en cada uno de los territorios, en Guipúzcoa, en Álava y en Vizcaya. Y ahora estamos todos ya empezando a hablar de un billete único, de Euskadi, de la integración. Yo creo que es un ámbito claro, fundamental, donde el avance ha sido muy importante y todavía tenemos mucho por hacer. Sí me gustaría preguntar y empezar un poco hablando de ese tema, del reto del billete único en Euskadi. Quizás empezando por las administraciones, por Álava y por Vizcaya, que están ahí. Bueno, sí, perdón, he llegado al último momento y me está diciendo Álex que no he presentado a la gente. Y, efectivamente, quizás sería mejor empezar por que cada uno se presentara y después comenzamos con el diálogo. Empezamos por la esquina. Muy bien, pues yo soy María Ángeles Gutiérrez y soy la directora de Infraestructuras, Viarias y Movilidad de la Diputación Foral de Álava. Egunón, Manu Tejada, director gerente del Consejo de Transporte de Vizcaya. Egunón, soy Alejandro Anaya, director de operaciones del Grupo PESA. Joaquín Hacha, Autobuses de la Unión. Egunón, Martín Marberías, director de exportación de Euskadi. Egunón, el Úscar René de Villarregui, directora de la Autoría del Transporte de Guipúzcoa. Y Egunón, yo soy Pachi Hacha, consejero delegado de dos empresas de Vizcay Bus, de Grupo Hacha Movilidad. Vale, perfecto. Y gracias, Álex, por corregirme. Bueno, lo que decía, quizás empezando por María Ángeles, bueno, por Álava y por Vizcaya, si queréis nos contáis un poco vuestra experiencia de billete único, lo que habéis hecho en el territorio y, sobre todo, cómo veis el reto del billete único en Euskadi desde todos los puntos de vista. Bueno, a ver, como ha comentado antes en la sesión, o sea, en la mesa inaugural, el diputado, nosotros estamos inmersos en este momento en lo que es una auténtica revolución del transporte público en el territorio histórico de Álava, en el que, además, efectivamente, pasamos de un sistema, no voy a calificarlo de decimonónico, pero prácticamente, a un sistema en el que estamos incorporando, y hemos incorporado ya en algunas de las concesiones que están vigentes, toda una serie de aplicaciones tecnológicas que nos ayudan, desde luego, a ofertar un mejor sistema público. Una de esas medidas, precisamente, ha sido el tema de la incorporación de la tarjeta VAT, que, así como Vitoria, sí tiene ya un recorrido muy importante en el uso de la tarjeta VAT a través de Tuvisa, los autobuses urbanos o el propio tranvía, digamos, lo que era el transporte interurbano dependiente de la Diputación no contaba con esos servicios hasta ahora. Planteas el tema del billete único, y yo quiero hacer una reflexión porque me parece interesante, partiendo, además, de lo que decía Marco. Es decir, ¿estamos haciendo más fácil la vida a los ciudadanos? Que yo creo que es, desde las administraciones públicas, además, uno de los objetivos que tenemos que tener siempre en mente, o no estamos haciendo más fácil la vida a los ciudadanos. Yo soy una persona a la que, en el ámbito en el que esté, me da lo mismo, me gusta aplicar siempre lo que es el sentido común y la racionalidad. Lo que pasa es que ya sabemos que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Todo parece indicar que lo razonable y lo deseable para una comunidad autónoma de las dimensiones de la comunidad autónoma del País Vasco, que está dividida en tres territorios, todo parece indicar que lo razonable es que converjamos no solamente en un billete único, sino en políticas únicas de movilidad. También advierto, hemos iniciado el camino, fundamentalmente, a través del tema de la interoperabilidad, pero creo que es un camino que va a llevar un tiempo. ¿Por qué? Porque las diferencias entre los tres territorios son, yo diría, importantes, no solamente desde el punto de vista de las tarifas, sino también desde el punto de vista de los transportes, desde el punto de vista de cómo bonificamos, etcétera, etcétera. Y termino con esto. Siempre hablamos, se nos llena la boca, mucho hablando de que construyamos país, pero lo cierto es que en determinados momentos, cuando hay que adoptar decisiones, pues los vizcaínos son vizcaínos, los guipuzuanos son guipuzuanos y los alaveses somos alaveses, o me da lo mismo, los bilbaínos, bilbaínos, los donostiarras, donostiarras y los vitorianos, vitorianas. Pero, repito, yo creo que hemos iniciado el camino y creo, además, que es el camino que hay que seguir. Bien, comparto bastantes de las cosas que ha dicho María Ángeles. Sí es verdad que se están dando pasos y pasos importantes en el ámbito de la aplicación de las nuevas tecnologías y la unificación y la simplificación de toda la operatividad del sistema de transporte público por parte de todas las administraciones. Es una apuesta, yo creo, que decidida, importante desde hace ya mucho tiempo, pero también comparto la reflexión tuya de que dentro de ese ámbito y ese ánimo de la facilitación del uso, como que sea, para que sea un motivo de acceso o un motivo más de acceso al transporte público para el usuario y para la usuaria, pues evidentemente falta simplificación en el sistema y falta mucha interconexión en el propio sistema. Tenemos diferencias no significativas, pero sí que a veces, bueno, sin llegar a ser determinantes y son importantes a la hora de tomar de decisiones dentro de los propios territorios y luego también entre los propios territorios, como también has recalcado tú María Ángeles. Hay un paso importante que se ha dado en instancias del Gobierno Vasco en el ámbito de la interoperabilidad, no deja de ser más que facilitar al usuario o a la usuaria esa conexión, esa movilidad a lo largo y ancho de toda la economía autónoma, pero evidentemente por dentro, por las tripas hay muchas diferencias, hay unos sistemas de gestión diferentes, en concreto entre Áraba y Vizcaya son muy similares, en Ipuzcoa es algo distinto a esos dos y que, bueno, por debajo también la tecnología sí importa a la hora de llegar a dar pasos importantes y decalados en este ámbito, pero bueno, un poco también cogiendo la exposición del director de Transportes del Gobierno Vasco, yo creo que es lógico pensar que un país como el nuestro, pues que todas las administraciones tendamos a tener un sistema de movilidad simplificado, integrado y desde luego que facilite mucho al usuario y a usuaria la vida y por lo tanto también que aporte ese grado de arena a través de las nuevas tecnologías. Sí, bueno, yo coincido también, pero casi voy a pasar a Eluska que hable desde el punto de vista de Guipuzcoa también para terminar un poco la visión de los tres territorios y después escuchamos también a los propios operadores de transporte desde ese punto de vista, es decir, efectivamente hay dos aspectos claros que son diferentes, por un lado las tecnologías son diferentes que sí que me gustaría preguntar a la mesa cómo se ve todo ese tema, si realmente es lógico, efectivamente venimos de donde venimos y la historia es la que es, pero si tiene sentido que eso continúe siendo así o si pensamos que debería de evolucionar hacia una tecnología unificada, tanto desde el punto de vista tecnológico como otro aspecto que también es importante que ya habéis tocado que es el tema desde el punto de vista del usuario, los distintos sistemas tarifarios, es decir, efectivamente cada territorio ha evolucionado en su propio proceso y los temas tarifarios pues son diferentes evidentemente y ya se está haciendo un esfuerzo importante en cada uno de los territorios para unificar en los propios territorios pero no sé si ese objetivo es planteable el de unificar también los sistemas tarifarios a corto, a medio o a largo plazo, tanto el tecnológico como el otro, pero bueno, el USCA. Bueno, yo creo que aquí estamos hablando hablando un poco de los dos temas, los dos vertientes, un poco la solución tecnológica que le vamos a dar, el aspecto tecnológico y la solución tarifaria que le vamos a dar. Desde el aspecto tecnológico un poco hilando con las preguntas que tenemos aquí sobre la mesa, evidentemente ahora tenemos un escenario que es muy diverso, lo que nos supone una dificultad a la hora de integrar, como sabemos tenemos un sistema en concreto en Guipúzcoa y otro diferente en Vizcaya y Álava, diferentes tarjetas. Como dice Gerardo, pues bueno, todo tiene su historia, todo tiene su porqué. Lo ideal sería, como siempre, para esto y para todo que los que tenemos que implantar este tipo de cosas partiéramos siempre de unos estándares únicos, de unas directrices lógicas y limpias, pero ya si me apuras ya no a nivel de Euskadi ni a nivel estatal, lo ideal sería a nivel de Europa o incluso más allá. ¿Qué pasa? Que la realidad nunca es así, nunca es así. Si esperamos a que las leyes y los estándares nos pongan un poco el camino, no conseguimos avanzar y al final siempre sucede lamentablemente al contrario. Y en este momento nos encontramos en esa diatriba, ¿no? Cómo converger las diferentes tecnologías que tenemos en Guipuzco y en Vizcaya. Evidentemente, en este proceso de interoperabilidad que el primer paso que vamos a dar es el de interoperabilidad, es decir, que el uso se pueda ascender a los tres territorios, pues tenemos ese hándicap tecnológico que vencer, ¿no? Pero bueno, también tengo que decir que bueno, esas diferencias tecnológicas ahora mismo nos suponen un obstáculo de inversiones por tanto de plazos, pero la tecnología al final suele responder bastante más rápido que en otras áreas, ¿no? Entonces, bueno, como bien ha comentado Manu, de la mano del gobierno vasco, pues estamos abordando el camino de la interoperabilidad. A finales de 2013, principios de 2014, se terminó de plantear un masterplan a bajo nivel que a nivel técnico pues solucionaba gran parte de los temas a cerrar, pero ese masterplan precisamente también recogía, porque al final en las mesas de trabajo siempre se sacaban las mismas conclusiones, también recogía de alguna manera esas decisiones políticas que había que tomar y que habría que tomar tarde o temprano, ¿no? Entonces, bueno, el masterplan nos define ya el camino tanto tecnológico como tarifario, ¿no? Y esas decisiones políticas que tendrán que tomarse en las mesas correspondientes pues nos marcará ese camino tarifario que indudablemente está sobre la mesa, creo que la apuesta es unánime y que habrá que ir resolviendo, ¿no? Y lamentablemente, pues bueno, los escenarios tarifarios por muchos motivos son muy diferentes porque los servicios de los territorios son muy diferentes, el escenario es muy diferente y bueno, pues no es fácil, ¿no? Nosotros además pues sí que tenemos una integración tarifaria en Guipúzcoa es, bueno, pues bueno, muy propio y difícilmente integrable con el resto, ¿no? Y a la inversa. Entonces, bueno, es un proceso difícil pero no es insalvable. Y creo que, bueno, el camino está marcado y se seguirá y yo creo que se conseguirá esa futura integración tarifaria. Gracias, Luzcan. Yo ahora, como decía antes, yo creo que les cedería a los operadores de transporte que son los que están operando en los distintos territorios y además la mayoría de ellos confluyen en distintos territorios con lo cual bueno, pues tienen que tienen que sufrir o tienen que beneficiarse de lo que se haga, ¿no? Por eso, no sé, hablar como en el orden que queráis y... Bueno, yo soy en esta ocasión soy parte sufridora porque estamos en los tres territorios y parte ejecutora porque somos, como quien dice, el solucionador de gobierno con el tema de la interoperabilidad, ¿no? Como bien habéis dicho, hay dos problemas, la política tarifaria y las tarjetas y al final se fue por la interoperabilidad para posibilitar eso, ¿no? Que cualquier ciudadano de esta comunidad que somos pequeños, pues pudiera utilizar su tarjeta de transporte en cualquiera de los territorios, ¿no? Empezamos con los proyectos pilotos de Transmía de Bilbao y de Vitoria y sí quería remarcar que en Vitoria empezamos el año pasado, a final del año pasado y que en este mes de octubre hemos tenido casi 20.000 validaciones de tarjetas de otro territorio, que parece que es una tontería pero no es tal tontería, ¿eh? O sea, llevamos con Mugi desde mayo y con Baric desde finales de diciembre el año pasado y, pues bueno, pues en este último mes y lo que vemos es que está creciendo, la gente se mueve y quiere utilizar una tarjeta de transporte. No quiere tener diferentes tarjetas de transporte, quiere una, pues no vamos a entrar en la discusión de si es de tu territorio, si es del País Vasco y, pues bueno, pues como el Gobierno empezó con el proyecto de billete único, entendimos que lo más sencillo era poder interoperar con cada tarjeta en el resto de los territorios, ¿no? El siguiente paso, pues porque somos sufridores, tenemos una línea de ferrocarril que une Vizcaya y Guipúzcoa, el siguiente paso que estamos dando es la interoperabilidad en la línea general en el ferrocarril y, pues bueno, pues nos encontramos con diferentes tarificaciones, diferentes tonificaciones y, pues bueno, pues hay que unar esos criterios, ¿no? Que no es fácil, la verdad es que no es fácil y también somos parte porque hacemos de ente gestor hasta que seque la Autoridad de Transporte en Álava, sabemos de las complicaciones que tienen tanto Consorcio como Autoridad de Transporte y, pues bueno, pues tenemos esa visión, ¿no? Lo que sí que tenemos que tener todos claros es el final, ¿no? Es el billete único. Yo no sé si llamarlo utilización de las tres tarjetas, tarjeta única en la que, pues bueno, pues me imagino que cada autoridad o cada institución tendrá su purito, pero sí que hay que escuchar a la ciudadanía y, pues eso, que el facilitar que la gente utilice una tarjeta y no para moverse en diferentes medios de transporte en diferentes territorios tener que estar comprando billete o tener que comprar la tarjeta del territorio amigo, vamos a llamarlo. Desde la parte de Autobuses La Unión que muy brevemente sabéis que opera en los tres territorios históricos, también en Navarra, en La Rioja hay parte de Castilla y León y que también tiene pues una facultad también de integrar, diríamos, pues la movilidad entre diferentes territorios que pertenecen a comunidades autónomas diferentes también, ¿no? Yo creo que el viajero lo que pretende es simplificar y marco en la última transparencia la anterior, la de Tu Pueblo, la de las tarjetas, realmente nos lo ha dejado de una forma muy gráfica encima de la mesa, ¿no? Es decir, el viajero yo entiendo que lo que quiere es unificar su, diríamos, viaje con un único medio de pago. Yo no entiendo de alguna forma o no es nuestra posición el entender sobre las dificultades tecnológicas y, lógicamente, integración tarifaria que tiene el modelo porque deben ser complejas y, por tanto, no podemos entrar en eso. Lo que sí parece es que realmente incluso usuarios de diferentes comunidades, ¿no? En este caso, pues me refiero a un billete combinado como hemos hecho recientemente con EuscoTren desde Navarra para conectar las cinco villas de Navarra pues con lo que es Donosti a través de Irún, ¿no? Bueno, pues esa necesidad de interoperar y de tener títulos únicos pues está tanto a nivel de los territorios históricos de la comunidad autónoma del País Vasco como de otras comunidades limítrofes. Yo un poco más. Perdón. Un poco más puedo añadir. Estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo pero yo sí que creo que estamos ante el gran reto y cuando digo que estamos ante el gran reto creo que ahora mismo el transporte público el ciudadano lo tiene que llevar en el bolsillo. Lo tiene que llevar en el bolsillo en forma de una tarjeta, de una tarjeta, no de quince tarjetas, de una tarjeta. En el momento en que disponga de esa tarjeta que como bien se ha comentado aquí puede ser que tenga un multiuso en diferentes políticas tarifarias al usuario al final la transparencia le cala. O sea, si nosotros creo que hemos sido capaces de comunicar algo con el tema a la tarjeta es que con esto puedes viajar y ese es el gran... Yo creo que es el logro que ha tenido no sé si la administración está de acuerdo o no pero creo que a nivel de usuario es el logro que hemos conseguido. Las empresas de transporte ahora mismo bueno, son diferentes empresas de transporte en Vizca y Bus son diferentes empresas de transporte en Durral de Bus son diferentes de transporte en el VAT pero al final el usuario tiene una tarjeta que se monta no sabe si se monta en PESA si se monta en Euscotren no sabe o sea, se monta en el modo de transporte que le interesa y cómo se monta en ese sistema con una tarjeta. Entonces, lo que es evidente es que todo lo que sea capaz la tarjeta de aportar unificación simplificación hacia el usuario va a ser ventaja para el transporte. Antes decía Marco una cuestión que a mí me ha sorprendido porque quizás los datos también son de años anteriores no ha llegado todavía al tema de la reestructuración que ha habido con el tema de las adjudicaciones de las concesiones en el mundo del transporte actual en los tres territorios sí que hay una cuestión que está clara la tarjeta ha aumentado el número de viajeros cosa que ahí nos ha visto estamos hablando de que hay un grado de penetración de tarjetas en el territorio eso el USCA lo podrá decir mejor que yo pero si no me equivoco en Guipuzcoa estábamos hablando de una penetración cercana a un 75% más bueno pues todavía el 80% bueno estamos hablando que un 80% de la ciudadanía tiene en su bolsillo la posibilidad de viajar más oportunidad que esa no podemos tener mejor oportunidad que esta el gran reto es que esas personas que tienen la tarjeta en la mano sean capaces de comunicarse con cualquier medio de transporte le da igual él quiere ir de aquí a aquí ¿cómo puedo pagar con esto? esa es la gran ventaja yo creo que estamos ante el gran reto sinceramente pienso que es muy complicado el llegar hasta ahí pero igual no tenemos que buscar una obra faraónica para poder llegar a esto igual hay que intentar que la tarjeta esta sea convalidada en diferentes medios y con diferentes políticas tarifarias pero desde luego lo que está clarísimo es que el usuario lo que quiere es con esto puedo ir a donde yo quiera yo creo que ese es el mensaje bueno coincidimos yo creo que todos los operadores que somos y quizás los más cercanos a la experiencia del transporte nosotros el contacto con los usuarios yo puedo referir un poco la experiencia en Vizcaya porque llevamos operando en Vizcaya y bus muchos años y cuando se constituyó el consorcio y la tarjeta Baric pues la realidad es que como experiencia y ya no voy a hablar como operador como usuario y fan del transporte público que soy es decir solo con una tarjeta que llevas en la cartera pues usas el transporte urbano el bilbo bus el metro el tranvía el Vizcaya bus el todo y eso pues yo creo que en Vizcaya el usuario lo percibió lo está vamos interiorizando y yo creo que la conclusión es perfectamente extrapolable al conjunto de la comunidad entiendo que la movilidad se facilita en la medida en que la experiencia es más gratificante y más sencilla y más fácil el usuario con una sola tarjeta pues hoy decide moverse quizás porque le resulta más sencillo y efectivamente obvia todo lo demás el tema tarifario es importante porque no no puedes pagar más por el mismo trayecto en un modo que en otro eso lo entendemos todos pero por lo menos en Vizcaya con la tarjeta y el consorcio la percepción es clara claramente positiva es muy brevemente la experiencia a la que aludía el diputado de movilidad aquí presente de la implantación de la VAT en las nuevas concesiones nosotros que operamos una de ellas que es toda la relación del Valle de Ayala con Vitoria realmente ha sido bastante espectacular el incremento de movilidad que ha habido única y exclusivamente por la implantación efectiva de la tarjeta aunque ahí no hay prácticamente bueno desde luego hay muchos cambios etcétera pero yo creo que lo diferencial es el uso de la tarjeta por parte del usuario perfecto bueno no sé da gusto moderar una mesa así en la cual hay tal tal unanimidad yo creo en los beneficios de la tarjeta desde el punto de vista de operador desde el punto de vista de administración y desde el punto de vista de usuario sobre todo y con resultados además luego haremos un pequeño resumen al final pero efectivamente yo creo que está claro que todos vemos la oportunidad la necesidad y los pasos que hay que dar la dificultad está en ver cómo damos los pasos cómo seguimos dando pasos adelante que no es fácil el camino pero está claro que estamos en el camino yo ligando con todo esto sí que me gustaría hacer un pequeño un pequeño salto adelante en el tiempo es decir ya sabemos la necesidad de la única tarjeta ahora ya que estamos en un congreso ITS desde el punto de vista tecnológico qué puede aportar o qué está aportando qué puede aportar en el futuro el teléfono móvil el elemento que tenemos todos en nuestras manos a todo esto efectivamente es un camino que está empezándose que se está empezando en distintos sitios todavía en el mundo pues está habiendo pues pocas experiencias pocas experiencias bueno alguna alguna muy interesante como la de Londres pero pero en general hay pocas experiencias sí me gustaría por lo menos igual no podemos dedicarle al audio porque hay varios temas a tratar pero si alguien quiere comentar su visión o la experiencia que pueda aportar de lo que se está haciendo en alguno de los territorios o operadores sí que me gustaría poder dar la oportunidad sobre el uso del móvil como elemento como elemento importante del transporte público no solamente como información sino como elemento de validación en el autobús o de carga de recarga de títulos o bueno aprovechar para conocer la experiencia sí bueno la parte que nosotros que nosotros conocemos el hecho de bueno tener una tarjeta que hay en torno más de más de un millón trescientas mil repartidas en Vizcaya pues hace que sea pues como bien comentaban anteriormente pues bueno está muy implantada está muy desarrollada y llega a muchos ¿no? la tecnología la tecnología del móvil nosotros ahora mismo concretamente estamos con con un proyecto que hemos acabado la fase de piloto para poder recargar a través de una aplicación una aplicación propia para descargártela y a partir de ahí hacer recargas en el momento o sea sin ir tiene que ir a una zona de validación para completar la operación la idea es el el mes de el mes de de febrero ya que salga de manera abierta y con eso bueno entendemos que aparte de los más de novecientos puntos de recarga que tienen esas existen esas posibilidades físicas de hacer esas recargas y hablo de monederos hablo de mensuales hablo de todos títulos que son consorciados que se puedan hacer aparte de eso pues vamos a tener o vamos a poner a disposición de esos usuarios usuarias pues bueno pues un elemento como el móvil que si está muy extendida la tarjeta pues el móvil que os voy a decir ¿no? por lo tanto entendemos que esa combinación de dos de esas dos patas pues bueno puede facilitar mucho y bueno y esperemos que no solamente sea facilitar mucho la recarga sino también que sea facilitar la recarga pues que favoreca también el uso del transporte público solo por preguntar ¿cómo está siendo la experiencia? bien la verdad es que bien no son fáciles porque evidentemente tienes que encontrar con empresas que desarrollen entidad financiera la seguridad por lo tanto sea fundamental que no estuviesen los datos en el móvil es decir que los datos por el tema de seguridad de datos y porque evidentemente al ser una entidad pública pues eso es fundamental que no recayiesen en el móvil ¿no? y por lo tanto bueno pues todo ese desarrollo que en ese ámbito hay muy pocos yo diría que iría a nivel europeo de hecho alguna consulta hemos tenido de algún país a través de unas empresas que colaboran con nosotros en este proyecto pues el principio la gente la ha valorado de manera muy cómoda ¿no? porque no hace falta más que el terminal y la tarjeta únicamente colocándolo encima del otro y haces la recarga efectuada contra tu cuenta corriente Sí bueno en este aspecto bueno indudablemente y voy a aprovechar voy a coger el guante a Marco Bronat de la diapositiva que ha puesto antes de la cartera con seis chips yo tengo claro cuál es el futuro yo tengo mi apuesta no tengo una bola una bola de cristal pero el futuro es la gente joven y la gente joven creo que tiene muy claro cuál va a ser su cartera de futuro no hay más que mirar cuando van por la calle cuando se van a montar en transporte público para todas sus actividades diarias qué es lo que llevan en la mano qué es lo que temen perder más la cartera o el móvil los seis chips creo yo a futuro serán esto mi chip será este el soporte será este yo lo tengo claro ahora bien jamás sustituirá a las otras opciones tenemos el LMV tenemos la chartela no será un soporte único porque no tenemos que olvidar porque bueno como ingenieros que somos nos emocionamos con las nuevas tecnologías pero tenemos no podemos olvidar que llevamos niños que no tendrán ni móvil ni tarjeta de crédito llevamos gente mayor que de momento algunos ya empiezan a tener móvil pero bueno no a ese nivel y muchos muchos más de lo que parece por nuestra experiencia pues tampoco llevan tarjeta de crédito entonces está claro que tendremos que compatibilizar muchos medios o soportes de pago pero lo que hagamos con ellos es lo que depende de nosotros es decir esto me puede facilitar mucho la vida pero también me la puede complicar muchísimo me puede facilitar el día a día o volverme loca entonces lo que nosotros metamos en esos soportes es lo que tenemos que conseguir que sea fácil unificado integrado rápido y si me apuras ya personalizado porque tenemos el mantra que tenemos que perseguir de rápido sencillo pero tenemos que añadirle ya a ese mantra esa personalización porque las tecnologías nos lo permiten y esa comunicación tiene que ser de tú a tú y eso solo lo permite el móvil o las versiones futuras del móvil no un plástico entonces creo que las ventajas que tiene son evidentes y que se van a imponer ahora los ritmos pues como dice Gerardo Lerchundi pues veremos a ver cuáles son porque como bien ha dicho pues las experiencias son pocas son pilotos hay ya unas comercializaciones ya en Valencia y demás y bueno poco a poco resolviendo esas cuestiones de seguridad y muchas otras modelos de negocio y demás se va avanzando pero pero lo que parece poco a poco yo creo que en un futuro va a ser inmediato y rápido yo respecto al móvil y de alguna manera en la situación en la que me encuentro yo en esta mesa como operador delante de gente que se dedica al desarrollo de tecnologías ligadas con el transporte vengo a pedir y quiero pedir y que apuesten porque ciertamente nosotros llevamos desde el año 29 y hemos visto pues la persona que expende billeticos con una maquinita y vemos el desarrollo que ha tenido esto y la verdad es que el móvil para nosotros es el futuro nosotros tenemos ya nos hemos encontrado ahora con una circunstancia sobrevenida de que tenemos que gestionar y dar transporte a personas que se han incorporado a nuestra concesión y al final es el móvil la vía del señor que mañana tiene que trabajar hay que ir a recogerle a tal sitio y vía SMS se le dice la hora el punto en el que se le va a recoger que es una aplicación que nos ha desarrollado Injartec para nosotros lo ideal sería también desde el punto de vista porque Marco ha dicho que se invierte muchísimo en transporte en Euskadi nosotros estamos encantados ciertamente pero que estaríamos más encantados de la manera en la que se pudiera ofertar donde hay demanda para que nuestro cliente que es la administración esté satisfecha el usuario siguiente que es el usuario el ciudadano más porque en un momento dado quiere movilidad y no hay oferta no se puede dar oferta a todas horas y en todas partes entonces el móvil va a ser la herramienta del futuro es decir aquí se ha hablado también de aplicaciones de gestión a la demanda yo creo que va a ser la herramienta de futuro es decir previamente uno más o menos sabe dónde va a ir y cuándo va a ir y qué necesita pues que de alguna manera consigamos que la administración o un centro previo a la oferta sea capaz de ir recibiendo esas demandas de movilidad para ir dando movilidad donde de verdad hace falta entonces yo quiero pedir a los técnicos y a los especialistas que se centren y trabajen en eso si me permite Gerardo a ver autobuses la unión es una empresa de transporte interurbano como sabéis y por tanto tiene prácticamente el 90% de su negocio a Rios y Venturas es decir no son líneas subvencionadas con lo que un poco la tecnología en determinado momento nos hemos tenido que currar nosotros diríamos con nuestro propio modelo nosotros históricamente lo que hemos hecho es asegurar que la tecnología nuestra sea interoperable y esté incluso avanzada a lo que eran las exigencias de los contratos concesionales como decía Pachi bueno estos son negocios muy históricos y que venían a lo mejor de regular un título de transporte físico únicamente que no se podía cancelar etcétera cumplido eso nosotros hace tiempo que venimos desarrollando tecnologías que nos permitan incluso gestionar colectivos a través del móvil lo que pasa es que la interoperabilidad que puede haber no sé si la palabra correcta es interoperabilidad pero la capacidad de que en un vehículo se embarquen dispositivos que aseguren las transacciones y se embarquen dispositivos que de alguna forma al usuario en interurbano pues le den oye pues información diversa de nuevos servicios o intermodalidad gestión del entretenimiento etcétera lo que realmente necesitan es un poco la complejidad tecnológica con la que nos estamos encontrando y eso nos está obligando a tomar quizás dos vías separadas en nuestra estrategia una de gestión de transacciones que está también dependiente un poco de lo que la administración lógicamente decida en el futuro las administraciones decida en el futuro y otra en lo que es la movilidad asociada a las tecnologías móviles que realmente son claramente diríamos el futuro yo me atrevería a decir que incluso para la gestión de las transacciones no sé cuándo ¿verdad? pero desde luego para la gestión de las transacciones o como vehículo para que las transacciones sean gestionables de una forma más interoperable ¿no? sin más bueno me tocas la abeja negra yo creo que ya estamos pensando a futuro cuando algo como las tarjetas que tenemos ahora todavía no están al 100% entiendo que funcionando ¿no? el móvil yo lo veo complicado sí que es cierto que las nuevas generaciones son las que nos van a decir pero también tenemos en Londres el proyecto de la tarjeta bancaria sin contacto es que no sabemos yo a día de hoy no lo veo yo veo las experiencias con los móviles empiezan tú tienes mucha más experiencia que todos los que estamos aquí con eso en Donosti se puso y se ha quedado ahí en el cajón del olvido ¿no? todo dependerá de la apuesta que quieran hacer tanto las instituciones como los operadores como todas las partes implicadas yo a día de hoy no lo veo a futuro veo más un multimodal que sea móvil que sea tarjeta bancaria que sea tarjeta de transporte no veo un único modo no lo veo a día de hoy no lo veo yo miro mi parte o sea tengo autobuses tengo trenes tengo ferrocarril tengo otra mía digo si tengo que tener un revisor con diferentes aparatos para saber si es un móvil o si es una tarjeta o si es una es una locura pues te digo que eso a día de hoy no lo veo vas a ser tú la última perdón bueno yo pienso no sé yo estoy un poco más en tu postura yo no sé cuál va a ser el dispositivo del futuro aquí hay un montón de empresas que se dedican a la investigación hay un montón de empresas que se dedican a los ITS igual mañana el móvil se queda viejo igual viene de repente un chino y dice que hay que hacer y digo el chino porque parece que es el que está de moda puede ser otra cosa que es mucho más sencilla que el móvil no sé yo no sé cuál es el arma del futuro yo solamente sé una cosa que cuanto más fácil sea viajar más se va a viajar solamente es eso no sé más no sé si es móvil si va a ser vía telemática una ingeniería que de repente no sé si teletransporta vamos mal pero vamos si se teletransporta vamos mal eso sí que es verdad eso sí que tengo muy claro pero yo que sé que pueda comprar algo de alguna manera pues igual sí entonces yo hasta llego pero yo no sé si es el móvil no sé no sé no sé vende esos transportadores ha estado ha estado bien el detalle yo soy de las que piensa como Alex es decir yo creo que en estos momentos nadie sabe exactamente cuál va a ser la tecnología del futuro que nos va a solucionar la vida posiblemente también comparto con el USCA sea multidisciplinar sean diferentes tipos de operativos si tengo claro una cosa cuál va a triunfar y cuál es además el que merece la pena por el que merece la pena apostar por aquel que efectivamente haga más sencilla la vida y sobre todo por aquel que sea más accesible para los ciudadanos y digo que van a ser varios modelos porque como también se comentaba efectivamente el metro de Londres está introduciendo la visa como forma de pago pero no todo el mundo tiene acceso a la visa no todo el mundo accede al teléfono habría que mirar además qué tipo de teléfono se puede utilizar para este tipo de cosas seguramente serían teléfonos de alta gama a la que tampoco puede acceder todo el mundo por lo tanto ¿qué es lo que va a triunfar en el futuro? aquello que primero sirva sea accesible para un porcentaje muy importante de la población y además haga la vida mucho más sencilla al usuario en este caso del transporte público yo creo que ese es digamos el criterio bueno yo no sé si me está permitido opinar pero yo 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 soy yo soy quizás un poquito más lanzado yo sí que creo que pronto muy pronto vamos a ver muchas cosas en esto es decir el ejemplo de Londres que ha salido ya varias veces pues efectivamente yo hace unos días he estado en Londres y he ido con mi tarjeta visa de cualquiera con mi tarjeta bancaria de un banco cualquiera y he podido ir allí y he podido viajar sin preocuparme absolutamente de qué tarifa uso de simplemente de coger el transporte que mejor me convenía ¿no? y creo que eso es claramente un avance fundamental y esto y hoy precisamente iba un compañero mío a Londres exactamente igual pero con un móvil en el cual tenía introducida la tarjeta bancaria y iba a probar también a ver cómo funcionaba eso o sea yo creo que claramente vamos a ver una evolución rápida tecnológica el futuro efectivamente pues será el que sea igual tenemos el móvil metido aquí debajo de la piel o donde sea pero efectivamente la evolución va a ir por ahí y todo tendente a facilitar al usuario con lo cual yo creo que sí va a haber un papel muy importante yo como el tiempo ya se nos está acabando se nos está acabando yo no sé si si se me permite que tengan un último turno de intervención todos por terminar un poco la sí una última intervención todos yo tenía varios puntos apuntados para tratar no ha dado tiempo a tratarlos evidentemente pero sí me gustaría un poco casi de modo general ¿no? interpretar el papel o sea de modo muy resumido el cómo veis las tecnologías la información en el transporte es una pregunta muy genérica y muy básica y está muy hablada pero desde el punto de vista de la oportunidad o los problemas o los riesgos y desde el punto de vista del usuario casi alguno ya me habéis respondido antes es decir la unificación de la tarjeta ha supuesto incremento del uso de viajeros pues esa era una pregunta quiere decir las tecnologías ¿permiten realmente que el transporte público se utilice más? ¿permiten que los operadores funcionen mejor? ¿permiten que el usuario esté mejor? o sea ¿qué aporta de modo general y qué dificultades tienen? y si veis alguna tecnología o algo importante a resaltar en los próximos tiempos inmediatos ¿no? en el orden que queráis empezamos ¿por ahí termino yo último? ¿o empiezo yo? bueno pues empieza si quieres y así ya hacemos el recorrido inverso bueno yo por terminar vuelvo a insistir yo creo la conclusión por parte de los operadores que tenemos yo entiendo que mirar hacia el usuario principalmente y hacia nuestro cliente que es en este caso la administración yo creo que las las nuevas tecnologías en general son absolutamente ahora inherentes a cualquier actividad en el mundo del transporte por supuesto ¿no? tanto para la oferta para presentar y hacer atractiva la experiencia al usuario como también pues para la gestión de la demanda ¿no? pues optimizar las rutas para que nos está haciendo ahora que dice una cosa para gastar menos para que le cueste menos a la administración pero también hay unos riesgos y a mí me gustaría sacarlo porque ahora mismo en el momento actual las nuevas tecnologías están abriendo una puerta y me estoy refiriendo al consumo colaborativo que en un sector tan regulado como el nuestro en el que de alguna manera tenemos que cumplir obligaciones de servicio público vayan o no vayan viajeros tenemos que dar servicio a unas horas determinadas en ciertos casos como en las líneas a riesgo y ventura sin ninguna subvención las nuevas tecnologías ahora mismo si no se regula en Europa que se está pues a través de presión vía federaciones y demás que se acabe regulando lo que es el consumo colaborativo podrían introducir un elemento de distorsión importante aquí en fin que como hay también gente del sector y de gente de la administración pues yo este tema si lo quería un poco poner encima de la mesa porque hay riesgos también ¿no? hay riesgos bueno un poco hilando con lo que ha comentado Gerardo sobre la comunicación bueno hemos empezado a hablar con el móvil como medio de pago y bueno ya he expuesto que mi apuesta desde luego es por el móvil pero es por muchas otras razones porque ya no es que vaya a ser en el futuro un medio de pago sino que aquí hemos hablado ¿cómo voy de un punto a otro con esto? ¿pero cómo voy de un punto a otro? ¿con esto? ¿cómo y por cuánto? es decir que hay que responder muchas otras preguntas que ahí estamos allanando algunas pero todavía quedan por allanar otras ¿por cuánto? lo que hemos dicho ¿no? en Gipuzga ya tenemos una integración tarifaria por lo tanto le ahorramos al usuario que tenga que preguntarse oye si voy en tren me va a costar esto si voy en autobús me va a costar esto no con esto y en lo que a mí me dé la gana y la tercera pregunta ¿cómo? y ahí tenemos una asignatura pendiente nosotros en la autoridad de transporte hicimos el año pasado una reflexión de de qué puntos de mejora podíamos meter en los servicios estudiamos los referentes que tenemos alrededor y tenemos muy claro que tenemos un punto en el que trabajar que es precisamente la comunicación y la comunicación como Isidro ha comentado estamos viviendo una una revolución en el mundo de la comunicación y no podemos ser ajenos a eso es como parar un tsunami y nos unimos porque además nos tenemos que unir porque no ofrece más que ventajas porque en el móvil podremos meter ya no solo voy a pagar con esto sino que cómo vas a poder ir dónde estás que yo te llevo yo te digo dónde tienes que coger el autobús y en qué momento yo te digo que ya se hace cuánto va a tardar el autobús en llegar yo lo utilizo constantemente entonces si a uno si a uno todos esos servicios en un solo punto es decir como decía María Ángeles se trata de unificar no de volvernos locos sino de facilitar la vida y todas esas herramientas pueden converger en el móvil todas esas herramientas se pueden ofrecer en el móvil en un solo paso nosotros particularmente estamos trabajando en eso estamos estudiando pues toda la información que estamos dando que bueno pues hay mucho que mejorar pero esperamos llegar a una fiabilidad de la información al noventa y pico por ciento y aunar todos esos servicios en el móvil en tiempo real y además personalizado porque también tenemos esa información del usuario ¿qué es lo que le interesa? ¿qué líneas le interesa? ¿no le interesa la línea de Oñati a Mondragón? es que no le interesa le interesa el de Hernani pues yo te voy a informar del de Hernani y si además tiene un accidente te lo voy a decir y si viene con retraso te lo voy a decir y en futuro si viene lleno te lo voy a decir todo eso lo tenemos que ofrecer sencillo rápido y personalizado y eso está en el móvil si nosotros bueno ahondando lo que ha dicho el USCA nosotros dentro de nuestra casa teníamos como digo que cada apartamento tenía su aplicación ¿no? y la verdad es que las aplicaciones no se hablaban entre ellas ahora estamos trabajando en una aplicación que reúna todas las aplicaciones ¿vale? y otra de las cosas que nos hemos dado cuenta que hasta hace poco los clientes querían la información vamos a decirla offline ¿no? pero ahora no la quieren offline la quieren online nosotros vamos a poder dar seguramente el año que viene y cuando vayamos recibiendo unidades nuevas en el ferrocarril la información online o sea un cliente va a saber yo quiero saber quiero montar en tal parada a que hora tengo tren si viene tarde si no lo que ha dicho el USCA si viene lleno no si tengo servicios especiales no todo eso o sea aquí a menos de un año lo vamos a tener ya en el USCA es que es lo que decimos las nuevas tecnologías te sirven para eso la ciudadanía ya no busca eso yo tengo un tren o tengo un servicio que es cada 10 minutos cada cuarto de hora no quiero saber realmente como viene y en eso estamos trabajando nosotros en aplicar las tecnologías a esa información online que es lo que demandan las personas usuarias ya cada vez quedan menos cosas por decir pero en cualquier caso para nosotros que la tecnología donde realmente nos ayuda y porque dotamos una fuerte inversión tecnológica en nuestras compañías primero claramente un tema de eficiencia y medio ambiente no es quizás algo puramente de la mesa de hoy pero evidentemente es un punto de vista de un operador que rueda millones de kilómetros y asumiendo lo que nos comentaba Marco en sus primeras transparencias pues es evidente que tenemos que dotarnos de tecnología para reducir consumos y evidentemente reducir también viajes vacío y en lazo con el segundo tema nosotros estamos incorporando de hecho ya hemos incorporado en la primera fase en un proyecto de planificadores a capacidad de fin y en mitad que nos permitan de alguna forma optimizar algunos de los aprovechamientos y solapes que como operador de riesgo de aventura pues también tenemos una cierta flexibilidad lógicamente temas de planificación compleja que hay muchos ingenieros y un día pues a ver si os lo puedo enseñar cuando ya esté implantado dentro de un tiempo luego por otro lado todo lo que es lógicamente facilitarle al viajero embarcado información conocimiento etcétera etcétera para nosotros también es un tema muy significativo en relación al transit time en el que operamos lógicamente no es lo mismo un señor que va diez minutos en un urbano que un señor que está dos horas pues yendo de Bilbao a Pamplona o Bilbao a Logroño de Vitoria Pamplona etcétera por otro lado como decía todo lo que es la gestión de las transacciones importantísimo yo por el tema del móvil claro lógicamente todos vemos que hay un futuro en el móvil pero no sabemos cómo va a aplicar diríamos a la transacción específica bien ahí hay un debate diríamos o dos líneas que yo creo que se acabarán cruzando y que en definitiva en muchos aspectos no regulados de lo que es el transporte de mercancías enlazo con lo que muy bien advertía Apache del peligro de las nuevas tecnologías no reguladas en un mercado tan regulado como este pues hombre es un debate que hay que ir avanzando también es verdad que en transporte no regulado la aplicación de las tecnologías móviles quizás resulta más fácil y que también a la administración que no regulado todo está regulado pero no tan regulado vamos a decir y que también a la administración en el ámbito del transporte escolar en el ámbito de transportes regulares de uso especial etcétera yo creo que le puede ofrecer la tecnología móvil muy buenas oportunidades de control información de viajeros aprovechamiento de determinado tipo de redes compartidas etcétera etcétera por tanto me permito hacer un poco esa recomendación también decir bueno la tecnología móvil a lo mejor no para las transacciones hoy no sé desde luego sí para lo que es el viajero embarcado para darle diríamos comodidad información etcétera entretenimiento seguro y bueno por qué no para la administración en aquellos aspectos que no sean puramente transaccionales pues le puede dar mucha información acerca de colectivos que tutela bueno pues yo creo que también está casi todo dicho pero yo creo que el transporte público una de las cuestiones claras que tiene que tener son unos principios muy lógicos que es seguridad rapidez economía confort bueno todo esto que nos ha ayudado las ITS nos ha ayudado a conseguir esto yo eso lo tengo clarísimo y también tengo muy claro que la gestión en las empresas ahora mismo es muchísimo más sencilla que cuando era hace diez años por ejemplo también es muchísimo más claro que la información que recibe el usuario es muchísimo más directa también es verdad que la gestión de medios es mucho mejor con lo cual el servicio es más claro si es más claro es más sencillo si es más sencillo es más fácil de utilizar con lo cual estamos consiguiendo que las ITS nos ayuden a programar mejor a planificar mejor a darnos a conocer mejor y sobre todo a que el viajero la persona que quiera viajar sea capaz de entender lo que queremos hacer que es una cosa importante yo entiendo que muchas veces cuando nos hemos ido a algún sitio que también por ahí de vez en cuando hay que ir a mirar uno de los grandes problemas que puede tener el transporte es cómo se usa yo cómo me monto aquí y esto a dónde va o sea el hecho de que en un momento determinado la información que pueda recibir la percepción que pueda tener el usuario del servicio pues efectivamente sea clara sea sencilla e incluso anime a poder utilizarlo entonces bueno yo creo que en ese sentido las ITS nos han ido a mucho a nivel interno de gestión qué voy a decir la seguridad sistemas de autofrenado sistemas embarcados a bordo que aparte la profesionalidad que pueda tener la persona que esté conduciendo que eso está fuera de toda duda si esa persona que también tiene derecho a equivocarse se equivoca tenga algún sistema que evite un accidente darle seguridad al usuario sinceramente yo creo que las ITS hoy en día han sido un gran avance en el mundo del transporte y espero que sigan avanzando que seguro que sí y que las empresas de transporte las administraciones seamos capaces de ir a la par con ellas no quedarnos atrás yo creo que esto es lo más destacable es mi percepción por lo menos bueno pues si vosotros tenéis todo dicho pues imaginaos nosotros dos lo que nos queda a ver muy brevemente no es una lección el tema de la tecnología en el ámbito del transporte público no es una lección es una realidad sin ella pues no se podía nunca se hubiese podido llegar hasta donde estamos y evidentemente va a ser una realidad sobre la que vamos a tener que contar en el futuro y hay que apoyarnos lógicamente el tema va a ser acertar y luego se habla mucho del qué del cómo del cuándo no se habla casi nada del cuánto que también es un factor importante suele ser la toma de decisiones pero evidentemente ahí está y vamos a tener que seguir contando todos con ella Sí, bueno yo para finalizar decían las nuevas tecnologías la aplicación en el transporte público es positivo es negativo pues normalmente como todo en esta vida depende del uso que se les dé y como también casi todo en esta vida normalmente en el equilibrio suele estar la virtud yo digo normalmente se habla de transporte inteligente y porque se habla de transporte inteligente digamos lo derivamos directamente al tema de las nuevas tecnologías yo parto de la definición de que un transporte inteligente es aquel transporte que da servicio a las necesidades que tiene el usuario es un transporte inteligente es aquel que tiene en cuenta otras variables como por ejemplo la intermodalidad e incluso que digamos subjetivamente al usuario le resulta atractivo y las nuevas tecnologías lo que son es una herramienta para conseguir todo eso vale entonces las nuevas herramientas o las nuevas tecnologías ¿qué es lo que nos que es lo que nos permiten? pues nos permiten entre otras cosas tener mayor información y mayor disponibilidad de información por parte nuestra pero también por parte del usuario nos permite garantizar una mayor comodidad para el usuario hemos hablado hoy mucho además del tema de la tarjeta pero también nos permite en este caso como administración pública ser mucho más eficaces y eficientes ¿por qué? porque nos permite tener un montón de datos que hasta ahora no teníamos y por lo tanto nos permite dar respuesta a algo que es muy cambiante como es la movilidad la movilidad no es algo estático sino que de repente te entra una nueva variable y lo que hasta ahora era Bilbao Logroño pues de repente es Bilbao Pamplona entonces yo eso es lo que entiendo por transporte inteligente y a esto es a lo que creo que debe de ayudar las nuevas tecnologías muy bien ahora sí que está todo dicho ya a mí sí que no me queda nada más que decir por resumir sin más decir que yo creo que el camino se ha hecho mucho camino es evidente en lo que se ha dicho hoy aquí creo que estamos haciendo mucho camino creo que nos queda mucho camino por hacer además no sencillo como se ha dicho antes pues el billete único pues estamos en un proceso de interoperabilidad primero de integración de distintos modos y habrá que ir trabajando mucho en temas que a veces son complejos tecnológicamente para eso están las empresas aquí para ayudarnos filosóficamente políticamente económicamente también porque hay que dotar de medios pero se ha hecho mucho y tenemos un gran camino por hacer yo he hecho muy mal de moderador porque me he pasado de tiempo me hubiese gustado estar mucho más tiempo yo creo que aquí hay muchos debates en todo lo que se ha dicho pero bueno ya habrá oportunidad y pido disculpas por el tiempo y doy las gracias también por haberme por haberme dado oportunidad de venir hacía tiempo que no estaba en contacto con los actores del transporte público aquí en Euskadi y la verdad es que ha sido un gran placer una oportunidad y cuando queráis además me pongo a vuestra disposición también para compartir la experiencia que estamos teniendo en otro ámbito como Cataluña donde estamos precisamente en este momento en una especie de revolución tecnológica preparando todo esto y dispuesto a compartir con vosotros lo que queréis muchas gracias a todos y gracias a todos por atendernos gracias a todos